Simón de Beauvoir dijo algo que no deja de tener vigencia y es que no se nace mujer, se llega a hacerlo. Las exigencias sociales que tengo como mujer pues siguen siendo fuertes creo que para todas porque dentro de la sociedad se espera la mujer ideal, la vestimenta perfecta, adecuada, una mujer que esté capacitada para desarrollar todas las funciones de una ama de casa a la perfección, una mujer que también sea madre y de hecho una madre que cumpla con todas las exigencias sin derecho a quejarse. Creo fielmente que eso debe parar y espero que así sea, ya no se debe pensar que nacemos para cumplir expectativas sociales, expectativas que de una u otra manera generan un tipo de competencia, de rivalidad, de conflictos tanto individuales como colectivos, un tipo de lucha entre lo que quiero ser y lo que se me dicta que sea. ¿Qué hay de malo en no querer ser femenina? Femenina y utilizo las entre comillas porque la palabra femenino pues referencia directamente al constructo social de lo que debe ser una mujer dentro de la cultura. Pero ¿quién define la palabra femenina? O por otra parte, ¿por qué debo ser juzgada por serlo? ¿Por qué no puedo lucir diariamente un maquillaje en mi rostro sin ser criticada? ¿Por qué no puedo vestir un atuendo que me haga sentir atractiva sin ser juzgada? O ¿qué hay de malo en no querer ser madre? O querer serlo a tiempo completo y dedicarme por completo a mis hijos, a mi familia. ¿Qué de malo en estas interrogantes y en otras que yo sé que otras mujeres pueden tener? Nadie puede definir qué es ser mujer más que yo. Y por último, pues no olvidar la exigencia que todas tenemos y es sentirnos seguras. Seguras de que ya no existan machismos en todas sus formas y tamaños. Machismos que se pasean por aquí y por allá. Machismos que algunos van caminando, otros trotando y otros corriendo. Basta ya de violencia. Violencia que se esconde en los baños. Violencia que se muestra en las horas de clase. Violencia que ya se expone en lugares públicos y nos persigue. Basta ya de todo esto porque nos está consumiendo la vida.